Bueno, nos encontramos por la ciudadela Las Brisas, entre la Franca Jiménez también y la pista Panamericana. En una área que se la viene adesentando, se la viene limpiando para que tenga mejor vista y evitar cualquier situación negativa a los moradores. Pocas viviendas que hay, pero en fin, son familias que tienen sus hijos, su hogar, sus cositas. Entonces, esto permite que estas áreas verdes estén despejaditas, libre de maleza, de monte. Y bueno, nosotros con nuestra cámara nos hemos trasladado por este sector. Aquí hay un amigo que vive por aquí y parece que él está contento, porque al fin él puede salir y divisar a lo lejos en las áreas verdes que está libre. ¿Cómo está, amigo? Estas áreas se han despejado del monte y es bueno. Sí, la verdad es muy bueno porque anteriormente, anteriores administraciones, la gente aquí pasaba prisa por el temor de los fumones, porque estas áreas eran bien montosas. Y ahorita con la nueva administración, pues, o sea, tiene un nuevo realce. El señor que se ocupa de, como es esto de las áreas verdes, está con buen empuje. Todo eso y está dando una buena imagen para todos los sectores, no para la solución de las brisas, sino para todos los sectores. Y en este caso, en las áreas verdes, como son las brisas, o sea, tiene una mejor vista por la limpieza que ha hecho, pues, y todo eso y trabajando con su gente. Y nosotros los moradores también le colaboramos en lo que podamos, aunque sean meter candela a la basura, porque es otra cosa que no. Pues sí, todo eso. Pero, en fin, todo esto es muy bueno para usted, porque pueden divisar tranquilamente cualquier cosita por ahí. Claro, no solo para nosotros, o sea, es muy bueno para la Franklin Jiménez, porque esta es la única entrada que tenían ellos anteriormente, porque en tiempo de invierno todas las calles se colapsan por allá y esta es la única transitada que noche y día, y ellos prácticamente, al ser la llegada, la pista para acá, pues, a ellos el temor, todo eso, porque todo esto era un montarrero. Entonces, cómo agradecerle, pues, en esto al señor alcalde y a la gente que está trabajando para esta administración, parece que conoce Arenillas y son de Arenillas, y siendo Arenillas le están dando un mejor realce para todo el cantón, sería para aquí. O sea, lo que prometieron están cumpliendo y es muy bueno esa idea. Es bueno, ¿no? Franco me decía, claro, que es de Área Verde, está en todas partes. ¿Los criterios de la gente, eso motiva más para seguir trabajando? Así es, don Manuel, pues, aquí agradeciendo y aquí al compañero de aquí de Las Brisas, pues, como siempre yo lo dije, pues, a mí me gusta andar por todo lado, pues, conversando, dialogando con los moradores, porque ellos tienen la razón de pedir, o sea, a lo que es Áreas Verdes, alguna situación que haya, que esté pasándose por alto, que me llamen, que digan, ve a hacerme conocer, y yo estoy por ahí, yo me dedico a recorrer, a inspeccionar y dar solución a los problemas. Como usted le ve aquí, pues, aquí ve a los moradores, como ya Franco Merecí con su equipo, llegó por aquí, la gente está motivada, están ya ellos también con su machete, quemando, colaborando con su granito de arena, los señores moradores, y qué bien, ¿no?, pues, como yo siempre lo dije, pues, Franco Merecí estará en todos lados cumpliendo su misión. Hemos tenido muchas quejas que se meten aquí a fumar y tantas cosas, la delincuencia mismo, y por eso el señor Franco Merecí está encargado de lo que es limpieza, está con el personal realizando la labor de limpieza. Desalojando la maliza, porque mucha gente, exactamente, concejal, mucha gente se ha quejado de robos, de asaltos, que se esconden, o que roban cosas y las esconden aquí. Así es, así, he tenido muchas quejas, ya, y por eso hemos visto la necesidad de que se limpie, y para que, porque esta es una guarida de delincuentes y tantas cosas. Y bueno, y en la ciudad de La Brisa, precisamente, hay más de 10 espacios de áreas verdes. Así es, por eso que estamos así, poco a poco, no tenemos mucho personal, pero ahí vamos dándole, poco a poco, usted ve que poco a poco se llega lejos. Bueno, concejal, le estamos muy agradecidos, lo felicitamos, le deseamos todo el éxito, y bien porque está visitando cada sector del Cantón Arenilla. De eso se trata, o sea, ahí dando, viendo, y que se dé cumplimiento con las tareas del señor Franco y la limpieza que se realiza. Bueno, el diálogo con el consejero Richard Castro. Somos Arena TV con Manuel Aguilar Gómez y Cristian, que está en las cámaras, desde la ciudad de Las Brisas.